Cuando los talibanes volvieron al poder en Afganistán, prometieron que iban a respetar los derechos de las mujeres. Esto no ocurre, Nico. Esto no está pasando. Ella era Mahugin Hakimi, una joven jugadora del equipo de volei municipal de Kabul. Fue decapitada en los primeros días de octubre. Decapitada. Decapitada en los primeros días de octubre. Exhibieron lo que hicieron en las redes sociales. Y recién ahora se conoce el caso porque la familia decide darlo a conocer a pesar del miedo. Quien habló fue la entrenadora del equipo de esta chica, en donde dice que solamente dos pudieron escapar en su momento y el resto del equipo entre esconderse y huir. Sin embargo, terminó con la muerte de Hakimi. Mi pregunta es, ¿por qué las jugadoras de volei? ¿Se supone que la mujer no puede jugar al volei? No, no, no están. Están prohibidas las actividades deportivas, las musicales, entre otras. Para las mujeres. Para las mujeres. Pero te digo que el equipo, por ejemplo, de volei, la selección de Afganistán, ya relató haber sufrido ataques y torturas también con esto. Bueno, luto en el mundo deportivo se ha manifestado en diferentes partes del mundo con esto que ha sucedido y que realmente muestra lo que está pasando, a pesar de lo que vos decías, que no iba a haber ataques contra mujeres, sin embargo, se ven continuamente.